Con préstamos y ayuda de otros compañeros, los comerciantes afectados por el incendio de la calle 2 de agosto del mercado central de Acapulco comenzaron a levantar sus puestos provisionales. Algunos recibieron mercancía de familiares y amigos del mismo mercado para que pudieran vender un poco este domingo, considerado el día de mayor afluencia de los consumidores. Aprovechar el fin de semana que son los días en los que más ventas hay, sábado, domingo, que la gente es cuando más acude a buscar los diferentes productos, hay gente que todavía sigue confiando en el mercado y que sigue prefiriendo hacer sus compras aquí. Algunos comerciantes evitaron entrevistas porque aún les resulta doloroso el haber perdido sus negocios. Sabemos que todo es de manera provisional aquí, todo es de manera provisional. Muchos, pues bendito Dios, tenemos la mano amiga de compañeros de trabajo, de los mismos compañeros aquí en el mercado. Nos facilitaron insumos, nos facilitaron productos para volver a empezar. Solo esperan que las autoridades cumplan con el apoyo prometido para volver a surtir sus negocios y pagar la lámina y madera que sacaron con préstamos para levantar su negocio provisional. Con información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.